en línea telefónica al maestro Bernardo Rodríguez Alamilla, él es el fiscal general de el estado de Oaxaca. Maestro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Félix, un saludo para ti, todo, todo, doctorio. Que finalmente concluyeron este operativo en la cuenca del Papalbapan con este saldo lamentable de la que le hemos dado a conocer al auditorio, fue hallado sin vida el esposo de la presidenta municipal de San José Independencia. ¿Es así, fiscal? Sí, fíjate que desafortunadamente sí es un tema que debemos confirmar, es un hecho completamente condenable, nosotros lo señalamos desde la propia fiscalía. Como saben, está la presidenta desde el día diecisiete de abril dos mil veinticuatro, aproximadamente a las ocho de la mañana, trasladándose de en la parte de una región cercana a San Juan Bautista Tustepec, Loma Bonita hacia San Juan Bautista Tustepec, lamentablemente fue alcanzada por algunos sujetos, las bajan a ella y a su esposo de un vehículo, suben otro, y bueno, a partir de ese momento se desconoce su paradero, ¿No? Nosotros como fiscalía empezamos a realizar las actividades propias para poderlos localizar, lo damos un equipo especializado allá de combate secuestro, y bueno, con el apoyo de Policía Estatal, Sedena, Guardia Nacional, estos días estuvimos buscando justamente su ubicación, el día de hoy alrededor de las diez de la mañana recibimos una comunicación por parte de la hermana de la propia presidenta, en la cual nos había comentado justo que se había comunicado con ella y que pues se encontraba en Soyaltepec, una región, una isla conocida como Cerro Arena, perteneciente al viejo Soyaltepec, esto en San Miguel Soyaltepec, en el municipio de San Miguel Soyaltepec, en la región de La Cuenta, ¿No? Entonces, desplegamos un operativo con todas estas corporaciones, y bueno, llegamos a este lugar, en el cual efectivamente se encontraba la presidenta, y desafortunadamente también su esposo, pero ya fallecido. Entonces, pues eso es un poquito la información que nosotros tenemos, este, Félix, y bueno, decirte que desde la fiscalía hemos implementado ya un operativo para dar con los responsables, pues, de este trágico suceso, ¿No? Queremos mandar un mensaje, pues, contundente, y de no impunidad, y que, pues, este tipo de actos no pueden ocurrir en ninguna parte del estado. Y el operativo fiscal fue intenso, porque aquí dimos cuenta también que hubo operativos en la ciudad de Tustepec, operativo en todas estas zonas que usted menciona, de Soyaltepec, una acción coordinada pocas veces vistas realizadas por las corporaciones o realizadas por las corporaciones de los tres niveles de gobierno. Así es, fíjate que desde el momento que nosotros nos enteramos el día miércoles, un poquito de hacia la tarde, digamos, de la desaparición de la presidenta y de su esposo, pues, de manera inmediata, buscamos generar estos procesos de coordinación con las diferentes autoridades, tanto federales, TEDENA, insisto, Guardia Nacional, la propia Secretaría de Seguridad República Marina, que también tiene elementos ahí de en la propia en Tustepec, y a partir de ahí, pues, se empezó a generar un proceso de búsqueda, un proceso de búsqueda que llevó incluso a definir algunos posibles domicilios donde se encontraría esta persona, y bueno, que el día de hoy, pues, afortunadamente, por el caso de la presidenta, pues, podemos localizarla, y bueno, desafortunadamente, con el tema del fallecimiento también de su esposo. Desde hace veinticuatro horas, fiscal, sé que hay cosas que no se pueden hacer las públicas por la naturaleza de la investigación, pero desde hace veinticuatro horas, la fiscalía ya tenía, señalaba en este comunicado, donde confirmaba este hecho, de que ya se cuenta con sólidas líneas de investigación. Así es, así es, este, desde el momento, digamos, que nosotros empezamos a investigar y a saber un poquito cómo se estaba desarrollando la, el, el, el evento, pues, empezamos a generar justamente estas líneas que se han ido confirmando poco a poco, es decir, también que ahora, con este, con el encuentro de la presidenta, creemos que podemos fortalecer aún más estas, estas líneas de investigación, y la idea es justamente lo que te mencionaba, mandar un mensaje de cero impunidad, de que los responsables de este hecho, pues, tienen que justamente cumplir con esa responsabilidad ante las autoridades y en el marco de la ley. Va a continuar el operativo fiscal. Así es, así es, vamos a terminecer ahí, e insisto, hay un equipo muy importante de la fiscalía, a nivel regional, pero incluso también con compañeros que hemos mandado de la parte de la capital, a reforzar, digamos, los trabajos de investigación, e insisto con el apoyo también de Guardia Nacional, Sedena, de la propia policía estatal, e incluso con elementos de marina que se encuentran allá. Queremos justamente seguir trabajando de manera coordinada, y creo que dentro de muy poco vamos a ver el resultado en términos de lo responsable. Maestro Bernardo Rodríguez Alamilla, le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted, y saber esta información de primera mano, confirmada ya, pues, esta situación de la liberación de la alcaldesa, y además, lamentablemente, el hallazgo sin vía de su señor esposo, y bueno, el hecho de que van a continuar con la investigación. ¿Hay algo más que decir, fiscal? Nada, agradecerte la oportunidad de poder dirigirnos al auditorio, vamos a mantenerlos comunicados, decirles justamente eso, que desde la parte que nos toca dirigir en materia de procuración de justicia, vamos a estar muy muy pendientes de dar con los responsables de este hecho, no vamos a dejar que quede impune, y es un mensaje muy importante que queremos mandarle a la sociedad.